Vamos Estamos entrando al museo de Hiroshima y al parque Memorial Peace Peace and Love No te apeteas Primero ya Evira, ven, ven, quiero que vayas, ven, ven aquí Párate aquí, miren todos, Elvira no se da cuenta, párate aquí Rafael la ven Ya ahí está, quédense ahí Ella no sabe que se encuentra aquí Ella no sabe dónde está Ni se imagina No sabe dónde estás No sabe dónde está No sabe dónde está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!